Y al estudio también nos llegó esta Sony SR-SXP700 Hace poco hicimos el unboxing de la A500 Significa que esta es mucho más potente que aquella que abrimos aquella vez Hablo de aquella vez, pero fue hace unos momentos Pero para ustedes van a hacer algunos días de diferencia Así que vamos a abrir esta bocina Entonces vamos a agarrar la herramienta mágica Vamos a pasar a la parte que siempre hacemos en el canal Con este tipo de cajas tan grandes Vamos a mirarla y a sacarla Ok, ya estoy mareado Cable de conexión Este es tipo 8 Toma corriente americano Esto significa que esta no necesita fuente o un transformador Ya tiene interno Batería que dura hasta 25 horas Está protegida por un IPDX4 Eso es que resiste al agua, pero no al polvo Es susceptible al polvo Vamos a quitar por acá Oh, espérate que aquí ya está Los papeles mágicos de... bueno, mágicos no Los indicativos de esta bocina Aquí tenemos el manual de uso También tenemos la póliza de garantía También tenemos el Quick Start Entonces, vamos a ponerlo por acá Se fue Vamos a... aquí está la póliza de seguro Eso sí, aquí Entonces, vamos a quitar esto de aquí Vamos a pararla En el alborde de la mesa Se vaya lo seco Se acuesta de nuevo Se levanta de nuevo La encueramos Y es plástico Tenemos la bocina Que es muy parecida a la otra A su hermana Pero en vez de tener dos speakers para twister O sea, frecuencias altas Tiene cuatro Tiene dos aquí arriba Tiene otros dos acá abajo ¿Lo ves? Y tiene aquí dos grandes bocinas Para medios bajos Entonces, opera Que es un plan casi Cuasi 360 Por acá tiene Acá Sí, va Ahí Tiene otra bocina Que es para mandar las frecuencias media altas Y puedes escuchar Básicamente 360 Vamos a acostarla Porque tiene la misma distribución de asas Y aquí ves El panel de control Acá tenemos botón de encendido Botón de Bluetooth Abajo te indica que estás cargando Aquí te indica que está encendida Aquí te indica que está en modo pareo Aquí está el de play y de reproducción Aquí tiene el de bajar el volumen Subir el volumen Aquí está el mega bass Que es para apoyar los bajos Arriba está básicamente el indicador Que está activado el mega bass Y abajo está la estamina También tiene un LED para indicar Que está encendida la estamina Vamos al panel de atrás Aquí tenemos igual que la anterior versión Aquí hay un botón para encender y apagar las luces Aquí está el botón cuando tocas Te dice el porción de la batería Y si lo dejas pulsado Te entra en modo de protección de la batería Que es para cuando estés cargando Y ya se llena la batería Ya entre directamente a corriente Aquí está el botón de party connect Que es para conectar con otra bocina De esta misma serie Y aquí tenemos el secreto guardado a voces Acá tenemos dos entradas de micrófono Una se puede convertir en una entrada de guitarra Si indicas que estás conectando una guitarra Para subir la impedancia Y poder escuchar esta guitarra Acá tenemos dos entradas USB Bueno, en este puedes solamente cargar tu teléfono Y aquí puedes conectar tu teléfono O conectar una memoria USB con música Acá puedes ponerla a cargar Y aquí puedes conectar directamente Lo que sería audio Mediante auxiliar Acá debajo Esta cajita que parece que está la batería Pero realmente es básicamente este cuadro Es un radiador pasivo para los bajos Así que tiene este apoyo Está tapado Pero tiene lo suficiente Para poder transmitir toda esta potencia de bajo Así que vamos a encenderla Y vamos a ver si corremos con suerte Y tiene carga Encendió Sí Entonces vamos a conectarnos Vamos a ponerlo en modo pareo Ok, dice Bluetooth Powering Aquí aparece fácilmente SRXP700 Conectamos Y vamos a colocar la música de prueba La nueva música de prueba del canal Suena un poquito saturado o no Para mí suena un poquito saturado Vamos a ver en qué por ciento de carga tiene Esta es la potencia de esta bocina Solamente con la batería Va a hacer mucho ruido Si conecto directamente la corriente Vamos a intentarlo Porque para eso estamos aquí Vamos por acá Conectamos Lo siento saturado Como medio saturado Prendes el Megabase Y cuando lo apagas Vamos a ponerlo de nuevo Esto es Sin el encendido Escucha bien Active ahora el Megabase Aquí se puede escuchar mejor Ahí está apagado Ahí está encendido Se enciende más Tú estás escuchando todo Por este micrófono Voy a voltear Para que escuches Ah Me falta Se escucha saturado De frente no Estaba pasando algo De frente a donde está la cámara Hay una pared Sin tratamiento acústico Y suena como saturado Pero frente a ti Por eso le preguntaba a cámara Si estaba saturado Si escuchaba saturado Porque él lo tiene Básicamente Él escucha Pero no como yo El retorno de la pared Entonces de frente Se escucha mucho menos Y que vamos a probar de nuevo Esta es la potencia completa Mira este juego de luces Muy chulo Se aplaca Conclusiones de esta bocina De manera personal Esta bocina Tiene una gran capacidad De audio De potencia de audio Tiene calidad Lo que no te recomiendo Que esté tan cerrado Como estamos acá en el estudio Si lo vas a subir A todo volumen Puede ser que llegue Hasta un punto molestoso Ya no es un tema De calidad Sino de potencia Y cuando la vayas a comprar Si no la vas a comprar Por internet Puedes escuchar aquí La diferencia entre La potencia Con la batería directa O con Básicamente La fuente Como tal Pero Mira algo Normalmente Tenemos estas bocinas Para compartir Dentro de la casa Quizá al patio Podemos tener toda la potencia De esta bocina Por la corriente eléctrica Pero si vas a salir al parque Si vas a salir al parque Tiene 25 horas Con el volumen Que te acabo de enseñar Solamente la batería Que no está mal Quisiéramos más Pero recuerda Que es batería Estamos usando batería Entonces Puedes conectarlo Normal Directamente a la corriente O llevarte una planta eléctrica Y tener toda la potencia Pero También está esta opción De batería La mayor característica De esta bocina Es la calidad de audio Y su potencia Pero También Está la batería Tiene que sacrificar un poco Quizás de potencia Para que te dure un poco más La batería 25 horas Creo que El sacrificio que se hace De potencia Versus la batería Es razonable Por así decir Si te gustó esta bocina Puedes encontrarla En el link que te dejamos En la descripción De Amazon Con un precio De 398 dólares En oferta Es que al momento De subir este video Estará vigente Pero aprovecha Y entra en este link Ahora Si lo ves Fuera de El tiempo que subimos Te vas a encontrar En 549 dólares Fuera de oferta Básicamente Entonces Si lo ves En ese momento Y quieres esta bocina Pásate por la descripción Que te dejamos En el link Hasta acá Sería Este unboxing De la SRS XP700 De Sony Si te gustó el video Déjanos un like Y comenta acá debajo Bocina Si quieres seguir viendo Este tipo de contenido Y si tienes Una sugerencia De otro contenido Deja acá abajo En los comentarios Por acá te puedes suscribir Y por acá te dejamos La lista de reproducción De equipos Que hemos hecho Un unboxing Y recuerda Que siempre estamos Generando contenido de valor Justamente para ti Y nos vemos Hasta una próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!